Aquí cuidado que tenemos que tener al inicio Esto que está aquí Son chorros de agua Pero también Pero también tiene chorros De agua abajo Entonces aquí cuando lo paso Tengo que darle despacito porque quiero yo Que se lave la parte de abajo Aquí por ejemplo ya empieza a tirar El chorro de agua Pero tenemos que apagar Las abanicos para el aire acondicionado Ahorita les voy a decir porque Aquí el chorro de agua Va a salir también por abajo Ese por abajo También ahorita les voy a explicar lo delicado que es Tenemos que seguirle dando aquí Hasta que se apague esa flechita verde que está ahí Ahí está Le ponemos parking Aquí Este aparato pues ya está como se ajusta automáticamente Pero Aquí tenemos que tener un cuidado Cuando pasa el chorro de agua Por si tenemos el aire prendido Ese chorro de agua Cuando pasa el frente Del mueble Es cuando Las abanicos tienen que estar apagadas Ahorita lo que está haciendo aquí Pues Les está echando Un detergente Biodegradable Para poderlo lavar Para poderlo lavar ¿Por qué les dije ahorita lo del chorro de agua? Pues quiero que sepan Exactamente Aquí donde estoy yo He venido por carros Por ejemplo Otra vez me tocó que un corvette Este Se le zafó con el chorro de agua Fíjense lo que le pasó a ese carro Se le zafó La palanca de los cambios O sea Ya no Ya no Ya no Ya no entraban los cambios Ni para atrás ni para adelante Bueno Eso le pudo haber sucedido a cualquier corvette También Mira como aquí ahorita Ahí ya se está programando Bien Bien